¿Qué pasa si los niños se aburren? ¿Sí? Esto es importante, digamos, controlarlo porque el aburrimiento no es del todo malo, ¿sí? Precisamente ese momento de llevarlo a reflexionar que en este espacio, digamos, de descanso puede hacer una actividad que sea entretenida para él o puede crear nuevas cosas es lo que lo va a sacar de ese aburrimiento. ¿Cuál sería una forma que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos a salir de ese aburrimiento? Es de una u otra manera manipular un poco el espacio, aislándolos un poco precisamente de esa tecnología tan saturadora de la que hoy hacemos parte. Y sería llevarlos a un momento más didáctico, donde ellos pudieran a través de los objetos que están en el entorno crear actividades, inventarse cuentos, pintar, jugar incluso con nosotros. Es más, entre dos personas podemos hacer un juego, ¿sí? De palabras, de escondernos. Y siento mucho que eso es lo que de pronto los padres hemos perdido de vista. Muchas veces por nuestras ocupaciones preferimos darle al niño una tablet o preferimos darle al niño un televisor para no estar permanentemente inventando. ¿Y por qué es bueno el aburrimiento? Precisamente por eso. Porque llegamos al punto de inventar, de crear nuevas cosas y no de quedarnos en lo mismo y genera también valores como por ejemplo la tolerancia, la frustración y la autonomía. Cuando el niño aprende que aburrirse saca cosas buenas, aprende también a hacer solo cosas y no necesariamente que alguien le tenga que decir qué es lo que está haciendo. Algo que yo le recomiendo mucho a mis pacientes es que cuando los niños dicen mamá, estoy aburrido, de hecho hay una actividad para eso y es inventarnos un frasco que lo hagamos en compañía del niño. Es un frasco muy sencillo donde vamos a picar papelitos de colores y vamos a escribir junto con el niño las actividades que a él le parecen divertidas y que no tengan que ver, digamos, con ni la televisión, ni los videojuegos, ni nada. Si al niño le gusta ir a lavar el carro con papá, si al niño le gusta ir a mercar, si al niño le gusta ayudarnos en los quehaceres de la casa, vamos a introducir esos pequeños papelitos dentro, digamos que de la botella de mamá me aburro. Entonces cuando el niño venga a decirnos mamá estoy aburrido, papá estoy aburrido, pues vamos a sacar un papelito y vamos a hacer la actividad con ese niño. Les aseguro que esa actividad los va a sacar a ustedes de la monotonía y va a desaburrir a sus hijos.